Amor, no te vayas sin mí, no me dejes así, tan lejos. Tan lejos de ti, amor, no te vayas sin mí, que el bestial por ti, todo y todo destrozas en mí. Porque el destino es tan cruel, no perdone el dolor y quiero darme tu ser. Amor, por favor no te vayas sin mí, que no puedo vivir un minuto alejado de ti. Amor, no te vayas sin mí, no me dejes así. Amor, no te vayas sin mí, no me dejes así. Amor, no te vayas sin mí, que el destino es tan cruel, no perdone el dolor y quiere robarme tu ser. Amor, no te vayas sin mí, que el destino es tan cruel, no te vayas sin mí, que el destino es tan cruel. Amor, no te vayas sin mí, que el destino es tan cruel, no te vayas sin mí, que el destino es tan cruel. Amor, no te vayas sin mí, que el destino es tan cruel. Gracias por ver el video